Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer? ¿Tienen un tiempito hasta las 4 de la tarde? Pues les damos la bienvenida a Medellín Ciudad Saludable para que conversemos un ratico, para que aprovechemos esta tarde de miércoles y hablemos un poquito de pólvora, prevención en el uso de la pólvora, entendiendo los riesgos que se asumen y nos resulta suelto el tema que ya hemos trabajado en otras oportunidades, sino que, miren, les hago una cuenta, 28 de octubre de hoy, ¿cierto? Ya, domingo, primero de noviembre y en 30 días, primero de diciembre, es decir, madrugada de alborada en Medellín y en muchos otros municipios colombianos, especialmente en Medellín y Valle de Aburrá, donde esta es una de las características para recibir diciembre y con esa práctica poco cultural, poco ciudadana, una cantidad de riesgos de todo tipo y de eso vamos a hablar hoy. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Felipe, muchas gracias y esperamos que todos los televidentes también estén muy bien disfrutando de esta tarde y de este espacio que les ofrecemos para que conversemos de estos temas tan importantes. La salud de nuestra ciudad de Medellín pues se ve muy afectada, se ha visto muy afectada en los últimos años por el uso de la pólvora, sabemos que no hay pólvora inofensiva, que toda nos puede llegar a hacer daño y por eso hoy queremos dedicar este espacio para que todos participemos, ojalá ustedes se animen también a conversar, a dar sus testimonios, sus ideas, para ver cómo logramos que este año tengamos una Navidad y unas fiestas en diciembre mucho más tranquilas y sin lesionados. Ustedes saben, no lo escondemos porque hasta en nuestras redes sociales personales lo hacemos, nosotros somos antipólvora, totalmente, y no nos preocupan ni cinco que nos digan aguafiestas, esto, absolutamente para nada, pero ¿saben por qué? Porque estamos convencidos de todos los aspectos negativos que tiene la utilización de la pólvora, que empiezan con la posibilidad de lesionarse o lesionar al otro, que es mucho más triste. Ahorita les vamos a dar estadísticas de cómo muchas de las víctimas de la utilización de la pólvora son quienes no tomaron la decisión de utilizarla, pero además estamos convencidos de aspectos ambientales. La contaminación, no solo por ruido, sino de partículas en el aire, es impresionante un día como el primero de diciembre, la mañana, la madrugada del primero de diciembre, producto de la alborada. Entonces sí le encontramos muchos elementos negativos y casi ninguno positivo a esta mala tradición. Hablamos de tradición, pero cuando hablamos de ella no significa que sea positiva, todo lo contrario, es el rezago incluso de una cultura maluca que tenemos todavía en Medellín y en Antioquia. Sí señor, sin embargo hay que resaltar que el trabajo y el esfuerzo de los últimos años pues ha disminuido el número de lesionados afortunadamente, por eso cada vez le madrugamos más al tema, este año empezamos desde agosto aproximadamente y también la Secretaría de Salud lo ha hecho empezando con las instituciones educativas y trabajando con los niños porque sabemos que ellos son los que van a ser los futuros ciudadanos y que ojalá crezcan bajo esta enseñanza de que la pólvora nos hace daño, de que es un símbolo de irrespeto y de intolerancia a los demás y yo aspiro que algún día, que algún día no muy lejano mi hijo que tiene en este momento siete años diga, es que celebraban con pólvora en diciembre, es que eso es muy raro. Anticuados, por favor. Exactamente, yo lo añoro, yo creo que muchos de ustedes también y por eso entonces estamos empezando con los más pequeñitos para que así la conciencia se vaya cambiando. Soñamos con ese día doctora Fanny Isabel, que este mensaje que hemos trabajado durante tantos años cale de tal manera que las nuevas generaciones digan eso, anticuados, prehistóricos, como que ustedes celebraban y expresaban la alegría con pólvora, estaban locos o qué. Bienvenidos al programa, si empezamos esta tarde de Ciudad Saludable. Hiere, intoxica, mutila y mata. No estamos hablando de una persona, ni de un asesino muy buscado. Bueno, si estamos hablando también de un elemento que genera a veces muchas muertes, estamos hablando de la pólvora, hiere, intoxica, mutila y mata. Esta conversación que vamos a desarrollar hoy la vamos a hacer en clave de la campaña más luz, menos pólvora, que por fortuna, y yo creo que ese es uno de los elementos positivos a resaltar, comenzó el Medellín, se sumaron luego los municipios del Valle de Aburrá, hoy están vinculados todos o casi todos los municipios del Departamento de Antioquia, pero cada vez son más las instituciones públicas, las empresas privadas, los personajes, futbolistas, artistas, líderes de opinión, políticos, cantantes y demás, que creen en este asunto y que invitan a no utilizar la pólvora. Pero no es una negación, es decir, no es solo el negativo, la propuesta de la campaña va incluso un poquito más allá. Inventemos, innovemos el mecanismo de celebración. Hay otras alternativas, muchas otras y tal vez más divertidas. Claro que sí, y por eso también fue muy ingenioso abordar esta campaña desde diferentes frentes. Ya hablamos que empezamos a trabajar desde muy temprano con los niños en algunas instituciones educativas de la ciudad y también una campaña que impactó bastante. Yo creo que ha generado mucha sensibilidad en toda la ciudad. La huellatón, en donde los animalitos domésticos, esas mascoticas que nos acompañan, que hacen parte prácticamente de nuestra familia, también se manifestaban en contra de la pólvora. Porque es claro, y aquí lo hemos repetido muchas veces, el daño a la fauna silvestre y a la doméstica es increíble, ellos son mucho más susceptibles a que tengan alteraciones auditivas, a que tengan incluso infartos, a que se mueran los pajaritos que amanecen el día, el primero de diciembre muertos en los diferentes sectores de zonas verdes de nuestra ciudad, son muchos. Y también los perros, los gatos, los animalitos domésticos también sufren impactos y se infartan, además tienen problemas auditivos y tienen problemas de crisis nerviosas, entonces la huellatón, un total éxito. Pero completo. Exactamente. Y además una propuesta muy bonita y muy sensible. Sí, todos nos movilizamos, todos los que queremos las mascotas y que además queremos un diciembre sin pólvora y se recogieron más de 15 mil huellas. Si no estoy mal, esa es otra manifestación que demuestra que Medellín es una ciudad que prefiere celebrar de otras formas. Hay cuatro fechas, doctora Fanny Isabel, que son pero muy, muy, muy complicadas y están claramente identificadas porque las estadísticas muestran que esos días son bien complejos. Por supuesto estamos hablando del primero de diciembre. Sí, señor. La madrugada con la famosísima alborada que es tal vez la jornada que más personas lesionadas dejan. Cuando revisamos las estadísticas de los últimos años, no solo para Medellín, sino para el Valle de Aburrá, descubrimos que más del 50% de los lesionados se dan en estas cuatro fechas, madrugada del primero de diciembre, la noche del 7 o amanecer del 8, el día de las velitas, de las luces, por supuesto Navidad, transición del 24 al 25 de diciembre y el cambio de año, la noche del 31 y el primero de enero. Ahí están concentrados, no solo para el Valle de Aburrá, también para el departamento de Antioquía, la mayor cantidad de personas lesionadas. Y vuelvo con un punto que a mí me parece muy importante. La mayoría o muchos de esos lesionados, de esas fechas y de toda la temporada de altísimo riesgo, no son personas que estaban manipulando la pólvora, que decidieron, con un poquito de brutalidad aquí entre nosotros, puede ser que le caiga el que le caiga, pero son personas que nada que ver, que estaban por ahí paseando, que estaban caminando, que estaban en otro parche, en otra reunión, conversando con la familia y allá cayó el volador, hasta allá les llegó la papeleta y son personas lesionadas. Y eso es mucho más triste, doctora Fanny, cuando son niños. Claro, definitivamente. Son muchos los niños que también terminan afectados, primero porque no tienen la compañía de los padres en estas fechas especiales y que entonces no deberían estar cerca. Las personas que manipulan la pólvora o en otros casos mucho más grave que yo pensaría que tiene que ver también con cierto maltrato, porque no estar pendiente de un niño y que un niño la esté manipulando, pues es casi que empujarlo pues hacia un accidente. Les repito, no hay ninguna pólvora segura, incluso piensan a veces que las chispitas, que las bengalas podrían llegar a ser inofensivas y que las luces son muy bonitas, pero todo lo contrario. Las heridas que llegamos a ver los médicos en los servicios de urgencias son gravísimos, incluso de amputaciones, secundario a estar jugando y a estar manipulando este tipo de explosivos. Y también recordar el impacto medioambiental que lo dice Felipe, hasta cinco veces más hay contaminación en el aire que respiramos, por lo tanto las personas que sufren enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica, los niños asmáticos, riníticos, siempre se van a complicar en esa madrugada del primero de diciembre. Entonces hay que pensar en nuestra ciudad, hay que pensar en la salud de nuestra familia y de nuestros vecinos. Y no es carreta, aquí estuvo la doctora, la directora de Redaire, la red que se encarga de esa vigilancia de la contaminación y de las características ambientales del Valle de Aburrá, y ella nos entregó cifras y nos demostró cómo en esa madrugada y en ese día, primero de diciembre, ese porcentaje de contaminación que ya es complejo para la región, se dispara, lo decía muy bien la doctora Fanny Isabel, por lo menos cuando nos va bien, cinco veces. Es decir, esto no es carreta, es real. No es carreta, existe la normatividad, hay una legislación nacional, los alcaldes están facultados para restringir, para controlar, incluso para prohibir, de hecho lo hacen, nos desgastamos y con mucho tiempo y de manera reiterada haciendo campañas en contra de la utilización, pero todavía hay muchos que deciden utilizarla, arriesgándose ellos, arriesgando a los demás, contaminando y generando serios problemas en flora, en fauna, en los transeúntes. Este informe les hemos preparado para el comienzo del programa. Se aproximan las fiestas decembrinas y con ellas el riesgo del uso de elementos explosivos para dicha celebración. Aunque la pólvora pareciera inofensiva en muchos casos, si no es manipulada por una persona experta, expone a peligros innecesarios a quien la utiliza y a los espectadores que se encuentran cerca, además de los estragos que puede causar a la fauna y a la flora, más aún cuando su uso se vuelve masivo y por ende el humo y las explosiones se incrementan. La pólvora no es un juego, es un elemento explosivo, inflamable y tóxico que puede generar lesiones auditivas, quemaduras, perturbar el sistema nervioso de personas y animales, heridas abiertas, daños oculares e incluso la muerte. Aunque en Colombia existe una normatividad que restringe el uso de la pólvora, muchas personas hacen caso omiso aludiendo, según muchos de ellos, a una tradición. Lo que estas personas desconocen es que en las fechas en las cuales se masifica su manipulación, como lo son el 1, 24 y 31 de diciembre, es cuando se incrementan las cifras de personas lesionadas que no estaban utilizando estos elementos, que en su mayoría las víctimas son menores de edad, que muchas aves mueren a causa de las detonaciones y que la contaminación en estas fechas es una de las más altas del año. Por razones como esta, es que debemos unirnos como sociedad para seguir trabajando en la prevención del uso de la pólvora y en la generación de conciencia. Como padres, debemos enseñarles a nuestros hijos los peligros que representa el uso de la pólvora, pero dicha enseñanza debe ir acompañada del ejemplo, es decir, no utilizando elementos explosivos. Lo invitamos a que en esta Navidad haga parte de dos de las campañas preventivas más representativas de Medellín, Más Luz y Menos Pólvora y La Huella Tron. Definitivamente el impacto en la salud es muy negativo, vemos desde amputaciones, quemaduras muy extensas que requieren hospitalizaciones desde una semana hasta seis meses incluso, y más desafortunados en los casos de los niños, cicatrices que quedan no solamente en el cuerpo, sino también psicológicas para toda la vida, familias que van a recordar el diciembre como una tragedia. Esto es lo que se vive o se ha vivido hasta ahora en nuestras fiestas navideñas en Medellín, en varias de nuestras familias, con casos muy desafortunados que aquí los hemos contado, y es lo que insistimos y repetimos, que no queremos que siga pasando, que hay otras formas y que tenemos una ciudad hermosa, llena de gente linda, de gente buena que quiere celebrar en familia, que quiere cantar villancicos, que quiere hacer novenas, que quiere que los niños jueguen, y que por lo tanto es un compromiso de todos que ojalá este año los casos de pólvora pues lleguen a cero, porque además siempre encabezamos esta lista negativa en el país, tristemente. Siempre, siempre. Antes de recibir a nuestra invitada, unos datos de cómo nos fue en la alborada de 2014, madrugada del primero de diciembre, nos fue bien y nos fue mal. Bien porque tuvimos una reducción del 14%, mal porque tuvimos 14 personas lesionadas, cinco de ellas menores de edad, entre ellos, entre los menores, dos con menos de 12 años. Terrible, muy triste, pero además de esas 14 personas, 11 no manipulaban. Ustedes creen posible que socialmente aceptemos que los quemados, que muchos de los lesionados sean personas que no tomaron la decisión de utilizarla. Eso no lo podemos aceptar. Por eso es que tenemos que seguir trabajando insistentemente en estos asuntos. La invitada, muy conocida por todos ustedes, es Rita Elena Almanza Payares, la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín. Doctora Rita, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo le va? 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 ¿Cómo le va a todos ustedes? Muy bien. ¿Qué más, Rita? ¿Todo bien? Donde lo tratan bien a uno, uno tiene que volver. Uno vuelve, ¿cierto? Así es. Qué bueno. Una regla de oro. ¿Cómo vamos con la campaña Más Luz Menos Pólvora en este 2015? Campaña que ya lleva varias jornadas, varios años, desde esta administración que se trabaja intensamente y que cada vez empieza como antes, como más rápido, precisamente para que este mensaje cale un poquito más, cada vez más. Tenemos lesionados durante todo el año, así que no nos podemos dar el lujo de esperar solamente la temperada decembrina, sobre todo ahora que viene fiesta de los niños, hay que trabajar, insistir y persistir con el mensaje. Esa era mi pregunta precisamente, porque no solamente los partidos de fútbol, diferentes fiestas en los barrios se celebran con pólvora. ¿Qué recomendaciones para este sábado, que es el día especial de los niños, para que no tengamos estos accidentes tan lamentables? Sería una contradicción que expusiéramos a nuestros niños justamente en su día a la pólvora, entonces vamos a celebrar comiendo dulces, pidiéndolo, enseñándoles a cantar para pedir los dulces, disfracémonos con los niños, vamos a pasar bien rico, en eso que es una celebración para ellos y sería imperdonable que en su día nos atreviéramos siquiera a exponerlos. Yo espero que eso no va a ocurrir en esta ciudad. Y esa responsabilidad la tenemos, ¿quiénes? Los adultos, nosotros somos los responsables de que eso no ocurra. Rita, doctora Fanny, vamos por favor a la sala y ahí seguimos la conversación. No les hemos recordado que este programa tiene sentido si ustedes participan. ¿Listas las líneas telefónicas? 441-2100. Esa es la local, la nacional. No se les olvide porque es muy útil. Además es gratis. 018-041-4099. Pero también hay redes y correo. Claro que sí. También nos pueden escribir entonces a arroba salud medellín. Recuerden que ese es nuestro Twitter. Si tienen alguna opinión sobre este tema de la pólvora, pues por ahí lo pueden expresar y también pueden entrar a la página en Facebook que es Salud Medellín. Ya para cosas más privadas, tenemos un correo electrónico medellinsaludable.com varios mecanismos entonces para que se animen y nos cuenten y compartan con nosotros qué opinan sobre este tema. ¿Qué indican, Rita, las estadísticas de los últimos años? ¿Realmente el mensaje que estamos entregando? ¿Si cada la estamos descendiendo en la cantidad de personas lesionadas o todavía sigue siendo una situación muy crítica y muy preocupante y un reto de nuestra salud pública? Yo pienso que todas las anteriores, como hace uno en el colegio, que las quería marcar todas cuando no se sabía la respuesta. Porque ocurre de todo. Ocurre que es cada vez más la gente que suma su voz a decir, un momento, yo no estoy de acuerdo con esto. Lo que pasa es que la pólvora hace mucho ruido en pocas manos. Sabemos que no es toda la ciudad, sabemos que no son todos los barrios, pero cuando los grupos se reúnen a utilizar la pólvora, hacen lo que ya nos venían diciendo Fanny y Felipe y es que van a lesionar a terceros. Entonces usted termina involucrado que no tenía nada que ver en el asunto y las cifras, aunque se han venido reduciendo, mostrando que se utiliza cada vez menos la pólvora, invita a que los que no la utilizamos nos pronunciemos de una manera más fuerte, hablemos más durito del tema e invitemos a los demás a celebrar de otras maneras. Bueno, yo pienso que es importante también empezar el programa escuchando la opinión de los ciudadanos. Pues fuimos a las calles y preguntamos en varios lugares de Medellín qué opinan y cómo se encuentra la problemática del uso de la pólvora en sus territorios, en sus barrios específicamente. Escuchémoslos y vamos haciéndonos una idea de qué se piensa entonces en Medellín de este tema. No están quemando casi pólvora, gracias a Dios. ¿Por qué? Por los niños y eso lo tienen muy controlado. En mi barrio quema mucha pólvora, bastante. En los diciembre, por tantas fiestas navideñas, queman demasiada pólvora y ya sabemos que la pólvora hace mucho daño. Yo creo que ha disminuido el control de autoridad, yo creo, y la gente se va concientizando de tantos quemados y tantas cosas. Antes, digamos que en el 2010, 2011 sí se quemaba bastante pólvora, pero ya no se quemaba bastante. Desde el 2012 ya no se quemaba pólvora por allá en el barrio. Aquí en la Navidad siempre se quema mucha pólvora y pues es algo habitual. Siempre se escucha pólvora, voladores, papeletas, siempre apogeo de pólvora, siempre se escucha. Eso que ahora no es, primero empezaba desde octubre. Por el momento pues no se escuchaba así como pólvora, en este mes no. No, pues se tiran bastante, mucho volador, papeletas de todo ahí en el parque también. Por mi casa, antes se quemaba mucha pólvora, ahora disminuido ya por los accidentes que ocurren a causa de ello. Pues desafortunadamente la mayoría de las respuestas nos indican que se sigue quemando pólvora, en algunos casos que ha disminuido, pero se sigue pues con esta costumbre. Nos tenías un mensaje de un estudio que se hizo del área metropolitana sobre qué opina la gente de la pólvora. Yo pienso que es importantísimo conocer también este concepto. Bueno, justamente como estamos hablando de una situación que es cultural, que venimos diciendo está arraigada como a la tradición, en realidad la tradición antioqueña se suma a la pólvora solamente por el lado de la minería, porque hay dos artefactos que han acompañado a los paisas durante toda su historia y son el hacha con que se abrieron los arrieros de los caminos y la pólvora con la que se explotó toda la parte minera. No es verdad que eso sea un asunto cultural o de la tradición paisa, sino que es algo que se ha venido como cogiendo fuerza. Pero asimismo, me encanta que personas dijeron se ha venido reduciendo en mi barrio, porque justamente, doctora Fanny, lo que esperamos no es que de hoy a mañana esto se acabó, nadie la volvió a utilizar, sino que eso siga ocurriendo. Va reduciéndose el número de lesionados, va reduciéndose el número de personas que la utilizan, se va volviendo un asunto serio de ciudad y vamos decidiendo entre todos no utilizarla. El área metropolitana, a través de su equipo de salud, hizo una investigación porque pensamos, si esto tiene que ver, de todas maneras, con el comportamiento, exploremos un poquito la gente por qué la utiliza. ¿Será que la gente piensa que eso no hace daño? Y los resultados son, realmente nos motivan a seguir trabajando. Resultados como que el 80% de los encuestados en todo el Valle de Aburrá reconocen la pólvora como un elemento muy, muy peligroso. Entonces, si así lo reconocemos, ¿por qué lo seguimos utilizando? Otro grupo de personas, como el 40%, expresaba que no solo utilizan pólvora en la temporada navideña, sino en las fiestas de los barrios, en los eventos deportivos, lo que nos va mostrando que la pólvora sí se utiliza durante todo el año y no solamente en esta temporada. Hay que hacer el esfuerzo durante el resto del año para nuestras ciudades. Y con mucha preocupación leía en ese informe que el 18% de las personas reconocían que en esas fiestas habían observado que menores de edad la utilizaban. Entonces, me queda una preocupación realmente seria. No queremos nuestros niños, no nos interesa lo que pase con ellos, reconocemos que la pólvora es algo muy riesgoso, pero observamos que un niño la está utilizando y no incidimos. Entonces, voy a llamarle y hacer un jaloncito así de oreja con mucho cariño a todos los solapados de la ciudad. Porque es que es mucha la gente que está diciendo me preocupa la pólvora, la pólvora hace daño, venga gobierno, interceda, pero veo que la están utilizando y me quedo a disfrutarla. Y me quedo a observar que los niños la están utilizando, pero yo no hago nada. Entonces, yo también estoy involucrado porque estoy en ese acto irresponsable de no participar, de no incidir, me quedo callado y con eso también contribuyo a que el problema continúe. Entonces, esta investigación con seguridad nos va a acercar muchísimo a ese pensamiento de las personas en las comunas, en los territorios y nos va a ayudar a redireccionar nuestra estrategia de comunicación. Si se quieren comunicar con el programa y quieren conversar con nosotros y preguntarle tal vez algo a Rita, la líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, nos llaman o nos escriben líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico. Vamos a hacer una pausa cortica y regresamos en esta tarde de miércoles a la conversación con Rita. Hoy cuando intentamos nuevamente tocar la conciencia de todos para que no utilicemos la pólvora, nunca, menos ahora en esta temporada que se aproxima de fin y comienzo de año. Ya regresamos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín con espacios llenos de vida. Nuestra nueva Medellín tiene 20 unidades de vida articulada UVA. Son nuevos espacios públicos creados en los barrios por el actual gobierno para la cultura, el deporte, la participación y la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Ustedes no saben que es el cutin. Cortarse ya no es una opción o un juego. Los únicos cortes que quisiera hacer en este momento son los de estas telas para llevar mi camino a ser diseñadora de modas. Este es mi parche. ¿Cuál es el tuyo? Segunda fecha de los cuadrangulares finales en la Copa Telemedellín. Atlético Nacional en Vigado. Este sábado a las 10 de la mañana lo mejor del fútbol aficionado se ve por Telemedellín. Aquí te ves. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo a partir del 10 de agosto y hasta el 6 de noviembre. Todos los martes puedes conocer los ecosistemas del mundo con la campaña Ecosistemas de mi tierra. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Mayores informes 264-2800 extensiones 282 y 212. Patrocinan Alcaldías de Bello Itagüí Envigado Barbosa Tarso y Sabaneta Universidad de Antioquia Universidad Pontificia Bolivariana y la EDU. Periódico El Mundo está en tus manos Bueno y comenzamos entonces con el segundo bloque hablando de la campaña Antipólvora para este año y el mensaje Más Luz, Menos Pólvora. Salud en el Hogar nos tiene hoy un mensaje y es que a los niños hay que asegurarles el bienestar por lo tanto hay que evitar ante todo que estén cerca a los sitios que les pueden generar peligros como la manipulación de la pólvora. Tenemos una llamada ya en la línea está don Alonso López y él se encuentra en Itagüí. Buenas tardes don Alonso ¿Cómo ha estado? Buenas tardes un saludo muy especial y muchas gracias por esta oportunidad. Yo quería participar en el sentido de que la pólvora yo pienso que en este momento como que se está tortificando porque los que tienen están tirando estas pólvoras ya finas esas que son luminosas y los de escasos recursos pues están tirando lo que es el borracho el poblador entonces de ninguna manera pues los dos son convenientes y ahora en el cierre de campaña veo que los políticos y los futuros gobernantes que nos que nos piensen dice que gobernar cerrando las campañas con pólvora entonces digamos que en qué ciudad estamos viviendo sabiendo que los mismos gobernantes no están prácticamente diciendo quemen pólvora porque sin cierre de campaña o en el caso donde ganaron también celebraron con pólvora ahí no hay nada que hacer entonces pero es muy buena medida la que dice el jalón de orejas que nos hace la invitada porque somos culpables los mayores los que estamos autorizando este problema muchas gracias por haberme permitido haber participado gracias a usted don Alonso por llamarnos y hacernos un comentario que casa perfectamente con lo que estamos conversando y efectivamente no ocurrió el Medellín pero si pasó en muchos municipios donde la celebración o los cierres de campaña o la celebración del alcalde electo se dio con pólvora entonces ahí estamos siendo incoherentes porque además ya a partir del próximo año a esos alcaldes electos que hicieron eso los vamos a estar convocando para que no utilicen la pólvora y se tienen que poner la camiseta Felipe si quieren mostrar resultados en salud es que antes recordemos que las propias administraciones bajo una denominación de se puede utilizar la pólvora pero bajo manos seguras se empleaba desde las administraciones públicas pero luego aprendimos con todos los grupos protectores del medio ambiente que esa pólvora luminosa que menciona don Alonso que es costosa que uno piensa que no hace tanto daño como el volador genera daños irreversibles en nuestra fauna y en nuestra flora se han quemado cerros tutelares tenemos experiencias la llama del zoológico abortó en diciembre en la temporada pasada sabemos que nuestras mascotas se infartan sabemos que aparecen muchas abecillas muertas en las zonas verdes de la ciudad y por eso la administración entendió aprendió y envía este mensaje no hay pólvora inofensiva y la administración municipal no autoriza ni va a utilizar pólvora patrocinada por supuesto por la administración entonces en Medellín guardamos coherencia y nuestro señor alcalde nuevamente ratifica la prohibición para este año para el almacenamiento uso y expendio de pólvora en esta temporada de fin de año Rita desde el 2013 se vienen haciendo alianzas con otros municipios precisamente como para hablar el mismo idioma y con otras instituciones también para fortalecer entonces incentivar que no se vaya a utilizar pólvora como va es este año es que eso es súper difícil porque uno empieza a trabajar pólvora y entonces viene todo un tema de seguridad bueno y si yo la prohíbo quien la decomisa entonces hay que hablar con la policía pero entonces quien la transporta de manera segura hay que hablar con los bomberos para que nos asesore pero es que se violó el derecho de los niños hay que hablar con la procuraduría y la fiscalía de menores para que nos ayuden y el bienestar familiar en esa protección entonces esa dinámica fue muy especial porque empezó salud solito pero entendiendo que la salud es un resultado de una cantidad de situaciones lo que ocurre hoy en día es que tenemos ya un comité interinstitucional donde está sentada la policía el departamento de Antioquia el valle de Aburrá la procuraduría la fiscalía el bienestar familiar por supuesto salud cultura educación y gobierno y todas esas instituciones estamos cada una desde nuestra competencia aportando un poco a ese control que se llama el problema de la pólvora en nuestro departamento de Antioquia salud ha respondido con las campañas de prevención y atendiendo los lesionados por ejemplo yo desde ya tengo que estar revisando agendas de oftalmólogos de otorrinos de cirujanos plásticos ustedes no se imaginan el problema cuando llega una persona lesionada o un niño con un ojito lesionado un 25 de diciembre cuando no hay especialista en ese momento en la ronda dos de la mañana y hay que ayudarle a salvar ese ojito porque de eso va a depender su visión el resto de la vida entonces usted desde ahora está pensando cuánta plata gasta en pólvora y nosotros todas esas instituciones todo el año estamos sufriendo si vamos a tener la oportunidad y la rapidez de atender los lesionados que lleguen entonces venga que este trabajo es de todos nosotros gastes esa platica de otra manera y si no saben que invertir nos pregunta que nosotros ni le podemos decir pero hagamos un trabajo más consciente para que pasemos muy rico el fin de año y no guardemos como esos recuerdos negativos de los que se van llenando las familias por exponerse de esta manera si van a participar le bajan el volumen al televisor y nos escuchan por el teléfono Elena Hernández en Copacabana Elena bienvenida buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo está? muy bien ¿y ustedes? muy bien muchas gracias cuéntenos los felicito por tan excelente programa gracias y de verdad muy interesante el tema que corresponde al día de hoy de verdad estamos en una sociedad que todavía vemos los medios de televisión las noticias noticieros la cantidad de niños quemados a causa a causa de la pólvora y todavía los adultos tenemos el gran descaro de permitir eso hombre yo no sé si es que de verdad hoy en día un padre de familia o a un o a una persona adulta no le duele como en sí un niño o hasta uno mismo es que no entiendo el verdad el porqué todavía la gente vende pólvora no hombre de verdad pongámonos la mano en el corazón y de verdad que nos duela que nos duela nuestros niños las personas que hasta ahora que hasta ahora han perdido una mano una vista eso no debe ser yo yo como ciudadana yo invito a todos los que sepan en este momento donde venden polva por favor denuncien denuncien que que no podemos permitir de que de que sigamos así de esta manera tan triste como vamos muchas gracias por haberme permitido participar y les deseo una feliz tarde muchas gracias por todo a usted doña Elena mil gracias por manifestarnos ese deseo que es lo que queremos precisamente que se empiece a difundir por toda nuestra ciudad por toda el área metropolitana Rita en el caso de la gravedad de los accidentes como nos fue el año pasado muchos accidentes graves para lamentar o también se redujo un poquito pues esa parte lo que pasa es que en el término de lesiones a mí no me gusta sumar porque es que cada persona me parece tan especial si nosotros tenemos una sola persona con una lesión importante siento que perdimos el año no importa que sean 10 y el otro año sean 9 porque además somos conscientes que todo el mundo no consulta y que el número de lesionados no siempre va a representar la cantidad de pólvora que se utiliza en el territorio el año pasado tuvimos 3 personas amputadas cuando hablaba con uno de los muchachos que se amputó toda la mano y me decía que él trabajaba siendo mecánico y que estaba tomándose una cerveza y se le dio por tirar una papeleta le explotan la mano y se vuela toda la mano como en un segundo de una mala decisión donde mezcla licor con papeleta como expone su medio de trabajo y yo pensaba aterrada él como va a ser para seguir sobreviviendo porque en un segundo de la vida la cambió completamente entonces él va a tener que aprender a trabajar con una discapacidad un mecánico sin dedos yo no sé cómo va a lograr trabajar y qué será de la vida de ese muchacho entonces ese solo caso a mí ya me va perturbando y pienso es demasiado grave lo que pasó ahora me acuerdo de María Fernanda que también la visitamos y aquí ese fue un caso muy comentado nuestra pequeñita de la sierra que va a comprar la leche con la mamá y que perdió el ojo el globo ocular le explotó completamente porque le tiran un artefacto en la cara su mamá y ella no tienen nada que ver con el asunto de la pólvora no les gusta la pólvora y cómo explicarle a una pequeñita que no está haciendo nada indebido que tiene que acostumbrarse a ver su carita sin su ojito y que va a tener que aprender a sobrevivir de esa manera entonces cuando hablamos de lesionados realmente a mí la cifra no me preocupa porque detrás de cada uno de esos de esos casitos hay toda una historia de vida en la que un solo caso que se presente siento de todo corazón perdimos el trabajo perdimos el esfuerzo perdimos el año pero también me motiva a decir no voy a desistir de llevar este mensaje porque hasta por twitter he recibido mensajes que deje de estar diciendo pólvora que me informe bien que la pólvora no hace daño no es verdad porque yo lo vivo cada año con todo mi equipo de trabajo buscando especialistas acompañando los pacientes viendo situaciones como la de estas personas que van a tener que adaptar su vida a otras condiciones y en algunos de esos casos sin tener nada que ver entonces es verdad es legítimo tenemos accidentes graves cada año el año pasado se quemaron dos viviendas completamente entonces uno pasa toda la vida queriendo tener un hogar y un volador que no sé quién lo tiró acaba con el sueño mío y de mi familia de toda la vida son cosas realmente graves que van sumándose cada año y que me van motivando más a decirles mantengo este compromiso tengo este anillo que me coloco en el dedo de mi mano para recordar que así como uno cuando se casa se pone un anillito cierto con este anillo yo firmo ese compromiso en nombre de esas víctimas nuevamente los refuerzos vamos a seguir llevando el mensaje antes los invito el mensaje no es de la alcaldía de Medellín el mensaje es de cada ciudadano que le duela este tema y que quiera trabajar por la salud de todos por los animales también entonces le voy a entregar aquí a Felipe su anillito yo sé que hay muchas señoras en el hogar que quisieran estarle poniendo el anillo con seguridad y acá le entrego el de Fanny yo me lo pongo encima de los caballeros que están viendo el programa querrán tener esa oportunidad para que nosotros nuevamente le digamos a la ciudad en esta navidad más luz menos pólvora recordamos aquí nuestro compromiso en Telemedellín en este espacio tan especial que la Secretaría de Salud les está llevando el día de hoy Rita un asunto con ese contexto y esa como esa angustia y esa posibilidad de que se lesione alguna persona además esas historias que son apenas las del año pasado son realmente muy tristes que representa para usted para su equipo de trabajo para la Secretaría de Salud de Medellín que se acerque cada vez más la alborada la llamada alborada el primero de diciembre como uno de esos picos difíciles en este tema para mí es toda una expectativa para el equipo de trabajo también nosotros ese día nos preparamos porque hay que garantizarle a todo el mundo la atención estamos seguros que este primero algunas personas van a utilizar pólvora pero la expectativa que tengo es que las empresas privadas y usted como ciudadano levante su voz y haga cosas como esta se pronuncia en las redes sociales anuncia que usted no está de acuerdo con la pólvora porque eso también va se va volviendo viral y va generando toda una situación también cultural de quienes protegemos la vida y quienes protegemos la tranquilidad es realmente angustioso el ruido que se genera pienso en los animales pienso en los gaticos pienso en las aves pienso en los niños en los adultos mayores y en toda la comunidad pero tengo la expectativa de que cada vez voy a escuchar menos ruido en la ciudad y cada vez cuando me levante voy a recibir menos llamadas de informes de personas lesionadas y voy a sentir que todo esto realmente está valiendo la pena bueno son muchas las instituciones comprometidas con este tema y una de ellas es el cuerpo de bomberos por eso hablamos con el subcomandante de medellín es Juan Guillermo Usma y él nos va a recordar por qué es tan importante trabajar en el tema de la prevención del uso de la pólvora la protección de los menores no es ponerlos a este peligro y cuáles actividades tienen ellos preparados para ayudarnos con el tema de la detección y de la ubicación de aquellas personas en los casos en donde se puede denunciar el cuerpo oficial de bomberos de medellín hace parte del comité municipal de la pólvora y a su vez del comité departamental de la misma a nivel del área metropolitana nosotros siempre llevamos a cabo hace aproximadamente unos nueve años una serie de estrategias con el fin de minimizar el uso el almacenamiento el transporte y la destrucción de la pólvora en el municipio de medellín contamos con todo un protocolo y un procedimiento adecuado para hacer la disposición final de este material pirotécnico incautado a través de la empresa de seguridad urbana quien contrata un tercero y se lleva este material pirotécnico a una vereda de nombre Belén Alta Vista ese material incautado es llevado a unos contenedores que cumplen con las normas mínimas de seguridad y luego es neutralizado y por último destruido le recomendamos a todos y cada uno de nuestros compañeros amigas familias nuestra comunidad en general no permitir que los niños usen pólvora este artefacto nos ocasiona muchos daños atentan contra nuestra integridad física amputaciones problemas de oídos de visión en fin esto trae muchas consecuencias aspiramos y esperamos que con este trabajo con el que llevamos casi nueve años y que hemos logrado disminuirle el número de quemados tengamos también como esa contribución o ese aporte una responsabilidad social por parte de la comunidad para que no permitamos que nuestros hijos quemen polvo el capi usma juan guillermo usma que es uno de los subcomandantes del cuerpo oficial bomberos medellín otra de las entidades públicas que se activan y fuertemente en esta campaña más luz menos polvo rita un poquito de legislación normatividad entonces es una potestad de cada uno de los alcaldes restringir prohibir ha ocurrido durante los últimos años en Medellín y por supuesto ocurrirá otra vez estamos esperando el decreto en noviembre cuando debe salir lo más bonito de esto es que antes no todos los municipios del Valle de Aburrá sacaban el decreto entonces Medellín prohibía y por ejemplo la gente se iba a la estrella y compraba o se iba a Caldas y compraba afortunadamente ya todo el Valle de Aburrá ha entendido la problemática y todos los alcaldes han hecho el consenso articulados a través del área metropolitana y tenemos ya decreto de prohibición regional como región como territorio lo que va a facilitar mejor el control entonces esa es como una buena noticia de manera legal la ley 670 no prohíbe el uso de la pólvora eso está claro pero le da la potestad a los alcaldes para que en un periodo del año puedan hacer la prohibición esto es tomar el control por ejemplo en esta temporada que es donde más lesionados registramos porque les digo una cosa si en todo el año se registran 103 lesionados por pólvora 100 son en la temporada decembrina entonces el alcalde controlando el mes de diciembre disminuye el riesgo para toda la ciudad y si todos los municipios hacemos el mismo control va a ser mucho más fácil lograr ese impacto en los estudios que tenemos hemos verificado y en la ciudad de Medellín nosotros no somos productores de pólvora entonces la invitación es que los comerciantes que venden o tercerizan el producto vendan o tercerizan otro tipo de productos que se consumen en navidad como las luces como los juguetes porque no se trata de impactar en la economía de nadie pero recordemos las últimas personas que han fallecido en el departamento son personas que estaban fabricando la pólvora entonces en sus casas expusieron todas sus familias la invitación es podemos ir transformando esa posibilidad económica que tienen las familias para disminuir el riesgo porque yo para qué quiero ganarme unos pesitos si voy a perder toda mi familia o sea es incoherente no tiene sentido y a nivel nacional ya ha habido presión y el Senado está legislando sobre una nueva normatividad para ejercer un poco más de control y más darle más herramienta a los alcaldes para que puedan en esta temporada también mejorar el asunto los países como Beijing que fue donde descubrieron la pólvora y ya no la utilizan han logrado impactar en los lesionados prohibiéndola todo el año entonces no estoy diciendo que eliminemos todo el uso de la pólvora pero si hay que ir regulando seriamente en las localidades para impactar un poco este tema de los muertos que tenemos porque todos los años hay muertos en el país y de los lesionados importantes porque si hay lesionados graves por pólvora Muy bien escuchemos ahora a nuestros ciudadanos con otra pregunta que les hicimos esta vez es ¿qué medidas considera que hacen falta para prevenir el uso de la pólvora? Ya los escuchamos frente al tema de cómo veían la pólvora en sus territorios ahora ¿qué piensan ellos? ¿qué más se puede hacer para evitar esta problemática? Pues que haya más control de la policía que tengan un registro no Hablar con las autoridades para que sancionen a esas fábricas las destinas ¿sí me entiendes? Esa es la solución Darles muchos mensajes a los padres de familia que piensen en sus hijos y en su familia para que no tengan riesgo de quemarse con esa pólvora que es tan peligrosa Queremos que haya más vigilancia tanto con la ciudadanía hacia los niños y tanto como la policía nacional hacia la ciudadanía Tiene que ser un trabajo muy largo eso no es así como de la noche o de la mañana Yo digo que eso es desde las escuelas a los niños empezarlos a inculcar como el respeto por ellos y por los demás Pues no venderla no venderla la pólvora pues poner multa al que le esté vendiendo pólvora Conciencia de los padres porque si los padres tienen conciencia pues no les dan plata a los niños para que compren este tipo de pólvora que es tan delicado La prohibición yo creo que ya está pero yo creo que el prohibir antes agranda más el problema Creo que más debe concientizar a las personas del daño que se hace pues como por ese uso los niños quemados fuera de eso la pérdida de dinero pues en algo como tan absurdo generar como otro tipo de recreación creo yo Bueno estas respuestas son alentadoras Rita yo pienso pues que ahí está la parte buena pues todo el mundo piensa que de verdad hace daño y cada vez el tema se va volviendo más popular y la gente se va enterando más de todo de este daño Es un tema en agenda pública eso está muy bien Entonces hay unos asuntos que yo quería retomar de lo que dijeron uno hay que educar los niños pero se educa con el ejemplo si usted se da para las palmas a ver esperar el primero de diciembre así no va a quemar yo no quemo pólvora en mi casa no queman pólvora pero se va usted está haciendo lo que yo les dije dentro de ese grupito que hay de esos lapaditos entonces yo a mí no me gusta yo no la uso pero voy y la patrocino porque estoy contribuyendo y estoy enseñando entonces mamá papá con el ejemplo es ese día vamos a hacer una celebración súper especial un postre bien rico una natilla los buñuelitos jugamos con los aguinaldos pero no vamos a acompañar ni a patrocinar este tipo de eventos esa es parte de la invitación y lo segundo pónganse la camiseta a todos porque es que no vamos a esperar solamente en manos de la policía que la policía venga y haga algo que yo tengo que hacer como ciudadano y como ciudadano lo que debo hacer es tomar conciencia comportarme bien porque es un asunto de delito si yo le ocasiono un daño por ejemplo a Felipe por estar yo tirando chorrillos todo alegre y él va pasando y le hago un daño eso es un delito entonces seamos conscientes para que no cometamos ese tipo de infracciones Rita en otras oportunidades hemos convocado a los televidentes a denunciar y ahorita nos llamó Rosa desde Belén y nos dice listo pero cómo hacerlo de manera segura que no quede en evidencia porque muchas personas se dan cuenta de dónde la están comercializando dónde está almacenada quién la está utilizando pero les da miedo denunciar pensando en que esas personas se van a enterar pero Rosa es muy brillante porque es que es más fácil denunciar dónde la tienen almacenada que después intentar con policía están detrás de cada volador súper vea doña Rosa llama al 123 y deja el denuncio ahí eso es una forma segura de hacerlo la otra hay una aplicación de seguridad en línea que la pueden descargar de los celulares inteligente con seguridad en la casa y algunos de los sardinos de eso bien en película o que mantienen se la descarga y a través de esa aplicación usted puede sentar la denuncia y lo puede hacer también de manera privada sin involucrar sus datos para que usted no se sienta de pronto expuesta entonces si hay mecanismos que pueden utilizar y es mejor hacerlo desde ya Rita lo último una invitación reiterada porque ya de eso hemos hablado mucho por ejemplo ahora que llega la alborada a recibir diciembre de otra manera hace ahí tú en la casa se va uno para un bar bien rico con los amigos o con la familia hace otro tipo de actividades que no tengan que ver ni con utilizar la pólvora ni con eso porque también somos dados no la utilizamos pero si la vemos entonces yo les voy a hacer una invitación mejor todavía yo quiero que me escriban a secre.salud arroba medellin.gov.co o nos escriban aquí al programa y nos digan usted y su familia cómo van a esperar esta navidad para saber que usted es una de ese 80% de la ciudad que está contra la pólvora y cada vez somos más y vamos a levantar un poquito más la voz entonces los invito escríbanme para saber usted y su familia cómo van a esperar esta navidad de manera segura de manera feliz y sin exponerse a ese riesgo innecesario Rita muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy por todas las recomendaciones y por recordarnos pues que debemos hacer para prevenir todos estos accidentes a todos ustedes esperamos vernos pronto muchas gracias como siempre ajá estás en tu casa de mi casa ya que hemos casado contigo ya no nos podemos soltar en esta navidad y en estas festividades más luz menos pólvora hacemos una pausa y regresamos al bloque final de Medellín Ciudad saludable saludable el parque norte se viste de circo con el festival buen comienzo un evento con 15 salas interactivas 23 atracciones mecánicas y simuladores totalmente gratis cuatro noches de desfile mágico con 30 personajes en escena nuestra carpa circo con invitados nacionales e internacionales Aceleré Suso Puerto Candelaria y más serán 48 shows durante 6 días festival buen comienzo el circo un evento para todos los niños de la ciudad parque norte del 28 de octubre al 2 de noviembre entrada gratis ven en metro te esperamos de 9 de la mañana a 7 de la noche mi señora le tengo unas manzanas muy bonitas esta manzana está podrida déjeme elegir bien si usted ve bien usted elige bien en su voto está el país que tendrá usted tiene que ver participe prevenga la corrupción utilice los mecanismos de participación ciudadana Procuraduría General de la Nación Latina Estéreo 30 años presenta primer Medellín Salsa Fest con Ismael Miranda Adalberto Santiago Yolandita Rivera Roberto Blades Oscar Hernández José Mangual Junior Roberto Torres la fiesta de salsa más grande de todos los tiempos noviembre 21 Gran Salón de Plaza Mayor infórmese en tu boleta 444-6300 Hola, yo soy Rubén hace algunos años presencié la muerte de mi padrastro y decidí que mi venganza era convertirme en un buen líder y en un buen ciudadano y yo soy Dubán los violentos me hicieron abrir de mi barrio donde vivía para que pagara mi tristeza decidí apropiarme otros espacios de mi ciudad ese es mi parche ¿cuál es el tuyo? y el último bloque de esta tarde así como lo hicimos ayer lo vamos a dedicar a hablar del concurso youtubers a un clic esta convocatoria que busca que los jóvenes de Medellín adolescentes y jóvenes se apropien del lenguaje y con su propio criterio conocimiento y su propio lenguaje hablen de salud ayer conocimos tres finalistas son 10 en este momento y hoy vamos a conversar con María Daniela Gamba Correa 15 años de edad es una de las finalistas Daniela ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes muy bien muchas gracias bienvenida muchísimas gracias ¿tú vives en dónde Daniela? vivo en San Crisol bueno la primera historia es ¿por qué te postulaste al concurso? ¿y con qué? ¿con qué contenido? bueno la verdad es que yo estoy en un grupo de radio me gusta estar metida en muchos grupos la verdad de todo pero en ese caso fue de radio y mi profesor de radio me envió un link sobre el concurso entonces pues me dijo Dani quizás esto te interese yo que como bueno intentemos saber leí bases y condiciones leí muchas cosas sobre pues el concurso me llamó la atención yo dije como nos dan unas opciones de sobre qué tema hacer nuestro video y yo escogí culturas juveniles entonces el video consiste pues en que muestro como la cultura rappers como la cultura de los emos cultura no sé pues son como cinco culturas la verdad y hablo sobre o sea no hablo en sí pero sí demuestro como cada personalidad de cada uno como la canción que ellos manejan el tipo de ropa yo me inventé ahí un poco de cosas pero me salió pues bien todo qué bueno bueno entonces con ese video quedaste como finalista del concurso como semifinalista semifinalista eso ya ahora tienes otra propuesta que estás con los otros nueve concursantes y esa se llama si no estoy mal por ti por mí por los demás en qué consiste Daniela bueno ese video consiste en digamos que una parejita el novia es alguien muy amurado por decirlo de algún modo por tener relaciones sexuales porque los papás se van de viaje entonces él está como afanado por tener relaciones con la novia ella es alguien o se considera alguien muy saludable porque trota porque come bien pues come frutas y eso es salud y mientras que ella se dirige a la casa de su novio a tener relaciones comienza a fumar un cigarrillo ella pues es de las que fuma entonces un por diosero le dice pues él estaba ahí sentadito y coge y la mira y le dice oye ¿por qué estás haciendo eso? o sea no te das cuenta que estás acabando con tu vida estás acabando con el medio ambiente y ella queda reflexionando se eleva un poco y se da cuenta que en realidad sí o sea todo el tiempo se estaba engañando ella misma en cuanto a su salud entonces a partir de eso empieza a ser una reflexión de comportamientos y hábitos saludables mire les tengo una buena noticia ya la doctora nos va a recordar qué hacer para votar pero me contaban esta mañana doctora Fanny Isabel y Dani ya llevan más de 13.500 visitas los videos y ya hay muchas muchas votaciones que están escondiditas esas votaciones para que incluso estos chicos no vean pero hay una muy buena votación ya entonces la invitación hoy también es a visitar a ver los videos las propuestas de los 10 finalistas y a escoger los mejores exactamente si quieren conocer la historia que nos acaba de contar María Daniela que es muy interesante que le puede servir a muchos jóvenes también como ejemplo ingresan a la página www.serviciosamigablesmedellin.com ahí va a aparecer en pantalla www.serviciosamigablesmedellin.com entonces buscan los videos están los 10 videos y le dan me gusta con el que más les parezca con el que más se identifiquen yo sé que hasta ahora hay más jovencitos en la casa pues entonces esos que son como después de las redes sociales pueden entrar aprender mucho de estos mensajes también de estos jóvenes hablando en el mismo idioma de ustedes y poder así entonces escoger el ganador de este concurso tú piensas que por medio de las redes sociales podemos llegar con mensajes positivos a nuestros jóvenes a esas niñas así como tú que tienen de pronto ideas diferentes o que no se cuidan claro que sí empezando pues yo digo que el principal ejemplo aquí sería yo porque soy la más joven de los finalistas y o sea así como me pudo haber llegado a mí le puede llegar a muchísimos a cualquier persona no solo jóvenes le llegan niños adultos a personas de tercera edad a cualquier persona le puede llegar Dani pues mucha suerte que vean mucho tu video que voten por ti ojalá estés en la final eres la más jovencita 15 años pero se te nota la pilera y la capacidad como hablas y todo lo que dices gracias Dani muchas suerte muchas gracias ay sí Daniela mil gracias por acompañarnos por darnos este buen ejemplo que yo sé que muchas personas lo están viendo y se van a animar a buscar estos videos y a votar muchísimas gracias bueno ustedes también mil gracias por la compañía el día de hoy con este tema tan importante de la campaña más luz menos pólvora esperemos que entonces vaya calando en todos nuestros corazones y mañana recuerden que tenemos cita a las 11 de la mañana vamos a hablar sobre un tema de salud pública bien interesante la política farmacéutica los esperamos a esa hora para que conversemos así como lo hicimos el día de hoy hasta mañana y gracias